Nací en Pontones, bueno, Villaverde de Pontones, el 21 de julio de 1936. La casa de mi abuela era la casa de todo el mundo, porque llegaban las fiestas de la Pascua, tenía unos tíos en Santoña que venían, ya el día Ramos, el día Ramos, y la Pascua eran los ocho días. Se estaban todas las semanas, porque entonces en las capitales había necesidad. Y en casa de mi abuela, pues lo que te digo, había huevos, había patatas, había la harina, se amasaba y se hacía. Y donde mi abuela todavía me acuerdo yo, porque se tiró la casa, pero antes de eso mi padre había arreglado la cocina y le puso la cocina económica. Pero yo me acuerdo todavía de la cocina que tenía mi abuela, que era un yarre en el suelo, un yarre en el suelo, con el trévere y el gancho de arriba que colgaban... Claro, la chimenea era una casona muy antigua. Se mataba el chón y los chorizos se metían en la manteca del cerdo. Para cuando llegaría el mes de junio, que hacían las siegas, se llevaba, ellos estaban segando todos, una cuadrilla de ellos, todos a daño, y ibas con los chorizos y los huevos para que comerían. Para que comerían. Yo me doy cuenta de subir allí al cierro y al valle y dar vuelta, ya sabes, con las rastrillas se le daba vuelta la hierba. Y si venía malo, tenías que hacer unas arzinas para recogerlo para que no se mojaría mucho. Y después al otro día, eso hay que esparcerlo otra vez. Y así. Y después en el carro y las vacas, cuando se traía para empallarlo para casa, veníamos arriba en carambaos en el carro. Solía venir de las monjas, que es lo que más me acuerdo, a ayudarle a hacer las camas, a barrer y a planchar. Eso sí lo hacía. Entonces eran las planchas que las ponías encima de la cocina, calientes, y más atrás, que había una mesa grande allí en la recocina, porque era todo seguido, y allí planchaba yo. Cuando yo iba a las monjas, mi madre me daba alubias y harina y eso para llevárselo a las monjas a Vía Verde. Sí, me daba para llevárselo a ellas. Primero estuve en la Escuela Nacional, allí en Pontones, que la hay, delante de la iglesia, y después me mandó a las monjas para que aprendiera a bordar. Tendría 12 años o así, con Doña María, 12 o 13 años. Nos llevaba a la Virgen del Camino, que es una ermita que se entra por Oz, arriba, entre Omoño y Oz, arriba en el monte. Una Virgen que se celebra el domingo siguiente de la Aparecida. Y solíamos, por Pontones nosotros solíamos subir, por entre los cierros así, no íbamos a Oz, a coger el camino de Oz para la iglesia. Íbamos por el monte, subíamos. Y desde allí se veía Santander. Mi madre me daría una tortilla francesa, una manzana o qué sé yo, y después volvíamos a bajar. Y otra excursión era la de llevarnos al balneario a Oznayo, desde Pontones a Oznayo, que entonces el balneario aquel no estaría muy abandonado, porque yo me acuerdo que corríamos por aquellos salones para atrás y para adelante, llevamos por la carretera de abajo, por la que entra, donde la estación de Vía Verde, todo por aquellas curvas, al balneario allí. Correr para atrás y para adelante, la maestra allí y después para casa. Comíamos lo que habíamos llevado y para casa, mía que excursiones. Tenía muñecas y me acuerdo también de que un año de Reyes me trajeron como un baúl de hojalata. Un baúl de hojalata y otros años, siempre había algo de Reyes. Las Navidades, pues con todos los que había en casa, mi madre preparaba las tostadas y la cena, y después solían venir unos vecinos, unos vecinos de allí al lado, y allí cantábamos y bailábamos y se ponía la radio, entonces había la radio, y allí pasábamos un rato. Me mandaba al mercado con dos señoras mayores que había, María Carral, traía el carro y la yegua, cogía carne, me cogía a mí, y todo lo que me daba mi madre, que se hacía, la mantequilla, los huevos, las alubias, los pollos, lo que llevábamos a Solares, que está ahí donde se pone el mercadillo. Venía en las renoveras de Bilbao y de por ahí, y se lo vendíamos. Y mi madre me hacía el apunte de lo que yo tenía que traer para casa. Y me acuerdo de las bacaladas. Y también en mi casa, aquí en Baceña, toda la vida, mi suegra siempre tenía la bacalada allí, y seguíamos, y íbamos a buscar el garrafón de vino, que hambre no pasamos, trabajar trabajábamos, pero hambre nada. Y me acuerdo de las algarroas, que entonces la gente las comía, y yo las he vuelto a ver, que eran como dulces, que eran especie como las habas, pero aplastadas. El día de San Miguel, en una romería, en una romería, allí nos conocimos, que se llama el pueblo de Usuesa, que está aquí cerca. Y después él, en aquellos años no había eso, pero trabajó en el coto que se llama aquí en Loredo, y compró una bicicleta, y compró una bicicleta, y después ya tenía bicicleta para ir desde aquí, de Baceña, de la casa de allí arriba, que tengo allí arriba, y va hasta Pontones. Y si íbamos a algún sitio, en la barra o en el Marillar, allí nos acomodábamos. Y él daba pedales, porque íbamos a las romerías, a San Antonio, a Villaverde, a Oza, a San Roquín, a Las Pilas, al Carmen, a Omoño, a San Andrés, y a Latas, para aquí, que íbamos a las romerías. Pues tenía 17 años, y con 19 me casé. Él bien, era majo, y buena persona, y en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, había muchas familias que miraban mucho el interés. Fulano tiene una hija, un hijo, y si podían emparejarlos, los emparejaban, porque tenían muchas vacas, y mucho eso, ¿sabes? Pero, Pedro, no sé, en casa de mi padre, en las que habría, 20 o 30, en aquellos tiempos. Pues en mi boda, entonces, no se llevaban los trajes blancos, que después ya empezó a salir la moda de las novias de... Mi hermana ya se casó de blanco. Un traje, fuimos a Santander, era corto, que por ahí tengo alguna fotografía, de terciopelo negro, con un casquete. Con un casquete. Mi tío José fue el padrino, y mi cuñada Matilde fue la madrina. Y una sobrina, que vive en Bilbao, fue la madrina, que a mi suegra le gustaba lo bueno. Y entonces, en aquellos tiempos, a la nieta, un vestido blanco de esos, que era como bordado, de perforado, de aquello. Y después la comida, una señora de aquí, de Castillo y Poiray, que era cocinera, se trajo a casa, y los pollos, preparó una comida la cocinera. Levantarlos, y si en verano, antes de ordeñar, a segar el carro verde. Veníamos con el carro verde, ordeñábamos las vacas, las dábamos de comer, y a las diez de la mañana, que daban la película de Amarrosa, o Cristal, o todo aquello, nos tenían enganchados, y era cuando desayunamos. Entonces desayunamos, escuchando la telenovela. Y juntos tolían. Nosotros tolían juntos. Cuando se cegaban los carros de verde, no te creas que iba él cegando, yo cargando al carro de verde, y atropando detrás. Detrás, ya atropando detrás. Cargábamos en el estercolero, porque en la casa de mi suegro, entonces, también había un estercolero. Durante el año se echaba allí el abono, y después en la primavera cargábamos los carros de abono, lo llevábamos al parado, e íbamos haciendo pilas. Una aquí, otra ahí, y eso. Y después, cogías el bieldo, lo tirabas. Y después de tirarlo, tenías que ir igualándolo, machacándolo. Aprendí a ordellar cuando el marido empezaba. Una, dos, tres, y dale, y yo sentada allí, mirando, digo, oye, ¿y por qué yo no voy a aprender? Digo, me dejan las más blandas, las más tiernas. Y así aprendí. Y estos, en un cajón, mientras que yo ordenaba, para que no se nos marcharían. Allí, al otro lado, allí estaban, porque entonces todavía no habíamos traído la máquina, la mano. Allí, allí. Y se echaba la leche en unas ollas, venía el camión, no. Primero venía el de la penilla, Nicasio. Y Elías, el criado de Nicasio, en una meseta, en una meseta, que era un carro, que tiene un poco así, una meseta se llamaba, y cargaba las ollas, y lo bajaba al depósito, a Galizano, que está el depósito, en frente de la caja de ahorros aislante, al otro lado. Eso hay, y ahí venía un camión, y se llevaba la leche para la penilla. Y ya después, ya dejamos a Nicasio, y empezó a venir los queseros. Los queseros, otros que tenían ahí en Sueza, que lo llevaban para Bilbao. Y después de esa, nos cambiamos a la gasa, que está en Meruelo, la fábrica esa. ¿Sabes? Ya venían entrando las empresas, y si te pasaba, ya era una asociación, y bueno, y allí terminamos. Mira, la calidad de la leche, lo que se toma, hoy en día, cero. Cero. Porque yo he tomado muchas veces leche, pero natural. Natural, sin desnatar, y sin nada. Este día me han dado una botella de leche, que lo he pedido, y he hecho una cacharrada de arroz con leche, que me sale buenísimo. Pero con leche, recién ordeñado. Le quitan todo, le quitan todo, lo que hay hoy en día, le quitan todo lo bueno. Y yo he comido muchos kilos de mantequilla. Ay, madre mía. Mira, estando ya aquí, había un señor que tenía ahí alquilado un almacén, y así unos bloques de mantequilla de kilo, y yo, por las mañanas, las galletas, la mantequilla, hasta que me lo quitaban. Y la juventud, en aquellos años, cuando nosotras teníamos 15 años o 16, que íbamos, estuvimos yendo una temporada a la plaza de Oz, que venían los colillas, y allí tocaban, y nosotras bailábamos como pionzas, pasodobles, y de todo. Bueno, íbamos de contones hasta Oz, allí, donde la iglesia de Oz, que está ahora en el ayuntamiento, y allí bailábamos, y después, para Casandante. Después de allí, ya nos pasábamos a Vía Verde. Entrando frente a la estación, la carretera que va para Pauznayo, un salón que hicieron, un salón, y ya después íbamos al salón a bailar, que allí bailaba yo con Pedro, y al salón de Orejo, fuimos alguna vez, también, fuimos al salón de Orejo. Y no, y en aquel cruce, la juventud, iba bajando toda la juventud del pueblo, si íbamos para Oz, o íbamos para Vía Verde, y después, en Cuadrilladas, volvíamos. Y volvíamos cantando, y bien. Cuenta que llevo en Angali, cuando se hizo, se hizo porque fue en el parque, en un terreno nuevo, que llevamos, a lo mejor, 15 años. Allí se han dado manualidades de costura, de ganchillo, de todo, de todo. Y en el otro lado, teníamos, teníamos para jugar a las cartas. Es que el local es grande, y está dividido en dos lados. En el nuestro, es para jugar, porque yo cuando bajé allí, igual había 30 personas. Pero se han ido muriendo mucha gente, que era gente muy mayor, y se han ido muriendo, muriendo, muriendo. Y ahora, a última hora, he estado con el presidente, y me ha dicho que hay 70 apuntaos, pero claro, todos no vienen a jugar a las cartas. Y el señor, que llevó la asociación de mayores, todos los años también nos hacía una excursión, y a lo mejor íbamos para Asturias, para Asturias, íbamos, también hemos subido aquí para la parte de Frías, y todo para allá, para todos esos sitios hemos estado, y para Burgos. Mira, he recorrido mucho con todos ellos, y con las mujeres he estado también para la parte de Lourdes, Fátima, para esa zona recorriendo, y para la parte donde hacen las olas, que nos subieron. Yo no sé qué pueblo era aquel, y se veía, dice, allá abajo los surfistas, que es un pueblo que yo, no sé si pertenecerá para Portugal, aquel pueblo, y sé, bueno, con los mayores, los jubilados, yo a todas, a todas, a todas. He estado en Praga, he estado en Bruselas, he estado en Roma dos o tres veces, un crucero con la hija, he estado en Lourdes dos o tres veces, he estado en Jerusalén. Yo, desde que me quedé viuda, no he dejado de ir a todo lo que salía de... Mi tío Manuel, Manolo, cuando estaba escondido en el baúl, que le vio el hijo, que le vio el hijo, porque la casa de mi abuela era muy grande, y había una habitación en mitad, y mi hermano Chus y Toños corrían, pasaban de la cocina a la salona, daban vuelta por todas las habitaciones, y había un baulón de estos que... que muy grandes, que llevaban los que marchaban para las Américas y eso. Yo no sé por qué baúl estaba allí, porque yo tenía un tío en Venezuela. Yo no sé a santo de qué, o sería de cuando mis abuelos compraron aquella casona y estaba aquel baúl, y estaba mi tío Manolo metido, escondido en el baú, y abren la curiosidad de los niños, levantan la tapa y dicen, ¡Ay! ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Eh! ¿Qué va a ser tu padre? Mi madre y mi abuela y todos, quitándole la idea. Pues ya cuando los otros no eso, mi tío Manolo escapó y se metió en la tierra detrás de casa él, que tenía eso, y allí hizo un agujero y allí estuvo escondido. Mi tío Manolo estuvo escondido allí. Y mi padre también, antes de lo del barco y eso, estuvo en un seto que le llamaban el Valladar, y allí hizo como una casuca. Pero ya después, en el invierno, ya las zarzas y eso se quedaban, eso, y es cuando ya a él le cogerían y le mandaron para el barco, para el barco, del barco, para el dueso y del dueso, para Santander, para Santander, cuando le volvieron a buscar, y después él terminó escondiéndose en casa de mi tía Pilar, en el pajar, hasta que entraron los nacionales. Allí estuvo escondido. Pero de la familia mía no faltó ninguno. Los denunciaban porque mi padre tenía tiempo para poder ir al frente, y calcularían ciertos años, ¿sabes? Pero mi tío Manolo, yo no sé más que la historia de cuando estuvo la guerra, de él no sé más. Y mi tío Antonio, ese estuvo en la guerra de Almucenas, Alucenas o eso, en África, en, ¿cómo se llama? Aquí en, en Tetuano, por ahí estuvo. Y le cortaron un brazo. Y el general Moscardó le compró un brazo de estos artificiales, que tenía como unas correas o algo así, y estaba en un armario en casa de mi abuela, estaba eso, y con eso nos metían miedo a nosotros. Le llamaban la marañona, la mano porque se movía y eso, la marañona. ¿Sabes lo que era muy duro? Cuando no había lavadoras y había que echar la bañera a la cabeza, y el caldero y el marido en una poza, en una poza que había arriba, en un manantial que tiene la finca, y en verano sale el agua fría y en invierno sale templada. Y había unos árboles y allí me hizo una represada, yo me ponía las catioscas, subía en invierno, porque abajo en el bebedero lo habíamos bajado por una tubería y un motor, entonces lo llevábamos para casa Belén, lo pusimos entre los dos primos, y a mí me lo subían a mi casa. Y me acuerdo de la primera lavadora, que era por arriba, que era de arriba, pero cuando había que lavar a mano el bebedero, que ibas por las mañanas en invierno y había un cristal así, no, tenías que subir allá arriba a lavar la bañera y el caldero, y una tabla y... Nunca he mentido a nadie, ni he hecho mal a nadie, y yo duermo muy tranquila. Yo duermo muy tranquila. El que me haya querido hacer mal, que Dios les perdone.